Agradecer a todas las personas que han participado y que han colaborado con su esfuerzo y su ayuda para cumplir esta campaña que realiza el club junto con los patrocinadores. Y también contarles nuestros 3.286 libros. Se van a distribuir en las fundaciones Dignifica tu Vida, que entre otras acciones busca beneficios para niños de escuelas rurales. Y también se van a distribuir con la Casa de las Mercedes. Fue un excelente resultado el que obtuvimos este año porque superó la cifra del año pasado. Muchas gracias a todos. Su apoyo siempre es muy necesario para todas estas campañas que hacemos para el bienestar de nuestra sociedad. Es un gran honor poder sumar y contribuir a una causa tan noble como es apoyar a los niños. Nuestro objetivo, y es un valor que compartimos con el equipo de Pumas, es siempre impulsar el desarrollo de nuestras comunidades para las generaciones actuales, pero también pensando en las generaciones futuras. Poder apoyar este tipo de causas para nosotros es muy importante porque uno de nuestros lemas principales es conectar personas mejorando vidas. Y por supuesto esto lo alineamos de manera perfecta con los valores también de Pumas. Sabemos que esto ayuda por supuesto a todas las personas y qué mejor en fomentar la cultura de la lectura. En Banca Mifel no solo apoyamos el deporte, nos gusta apoyar la educación. Sabemos que esta es una causa que no solo queda a nivel del club de Pumas, queremos seguir generando huella en todo el país, seguir contribuyendo a que la educación y la lectura se fomenten día a día. Para Suzuki es muy importante sumarnos a este tipo de causas, ya que la chispa de la lectura es principal para que los niños puedan seguir soñando y seguir escribiendo sus historias. Los libros y la lectura es un derecho, todas las días y los niños tienen el derecho a leer. Y a leer significa imaginar mundos distintos, mundos alternativos. Para nosotros la donación de los libros y este evento significa una inclusión al 100% para todas nuestras niñas que son víctimas de la trata de personas. Realmente es muy importante para reintegrarlas socialmente en todos los ámbitos. ¡Golá, holá! ¡Golá, holá! ¡Golá, holá! ¡Golá, universidad!